Bienvenidos a un nuevo video, en este caso vamos a ver un ejercicio que resolví hace algún tiempo y se trata de como gestionar un estacionamiento o un parqueadero desde el lenguaje de programación C también conocido como ANSI C, en este caso yo estoy usando Visual Studio Code pero tu puedes usar CodeBlocks, DevC++ o DevCPP, no recuerdo su nombre Silayo, el que sea, el que tu quieras, al final es lenguaje C ¿no? pero bueno, vamos a ver entonces, vamos a comenzar con la descripción del ejercicio básicamente es un simple ejercicio en donde gestionamos un estacionamiento yo voy a compilar y voy a ejecutar entonces en el programa nos dice que si queremos registrar una entrada, una salida o ver el estado del estacionamiento en este caso el ejercicio solicita que haya lugares para autos y lugares para motos y además manejar un precio distinto por moto y por carro bueno, entonces también además agregar un valor extra en caso de que el usuario se pase del tiempo que dijo que iba a estar estacionado pero bueno, vamos a la demostración, si yo quiero ver el estado del estacionamiento me muestra todos los lugares y me muestra que están desocupados en este caso porque acabo de iniciar el programa y además me dice los 10 lugares que tengo me dice los 10 de carro y los 6 de moto y bueno, entonces yo puedo registrar una entrada por ejemplo y voy a ver que lugar ¿no? o sea, elijo registrar una entrada y me dice que lugar quiero usar entonces por ejemplo voy a usar el 1 y ok, ¿cuántas horas planea estar en el estacionamiento? tal vez esto no es lo más común pero el ejercicio lo pedí así entonces así lo dejé hay que solicitar las horas que el usuario planea estar en el estacionamiento entonces supongamos que una hora por ejemplo y bueno, ponemos las placas del auto o la placa, la identificación como tú le llames y listo, ya quedó registrada la entrada si yo veo el estado del estacionamiento me dice que el lugar 1 ya está ocupado por y ya las placas desde el 15 de marzo del 2022 a las 13.2.53 que es la hora con todo y segundos a la hora que inició bueno, que entró y bueno, ya después por ejemplo podemos registrar otra entrada y si queremos elegir el lugar 1 me dice que ya está ocupado, o sea está válida de esa parte entonces ya yo por ejemplo pongo el lugar 2 voy a poner en este caso solo para probar unas cosas voy a poner que va a estar 0 horas en el estacionamiento y voy a poner esto ya no, y bueno ya luego veo el estado del estacionamiento y ahí me dice cuál está ocupado por cuál y todo eso ahora bien, voy a dejarlo ahí un momento para que transcurra un poco de tiempo y después volvemos acá bueno, mientras tanto explico un poco de código entonces ok, pues aquí tenemos las constantes básicamente recuerda que este código te lo voy a dejar ahí en la descripción en mi blog, ahí puedes entrar y ahí vas a ver todo este código listo para copiar y pegar y todo eso bueno, aquí definimos algunas constantes como la cantidad de motos, la cantidad de carros la máxima longitud de la cadena esto recuerden que es necesario porque en C no existen las cadenas como tal entonces debemos manejar cierta longitud para los arreglos de tipo char algunos estados como estado ocupado o desocupado algunos tipos de vehículos como la moto y como el carro y bueno, aquí tenemos el valor por hora del carro y el valor por hora de la moto esto me parece que son pesos colombianos también tenemos los minutos extra para recargo es decir, cuántos minutos si se pasa ya le ponemos un recargo y en caso de que se aplique ese recargo cuánto se aplica por minuto es decir, si te pasas lo de un minuto pues son 200 pesos si te pasas dos minutos son 400, etc. y ya aquí tenemos varias funciones pero bueno, me parece que ya podemos probar esto recuerden que el lugar 2 dije que 0 horas vamos a probar el retardo entonces o como le digas vamos a registrar la salida del 2 y bueno ok, bueno, no fue suficiente el tiempo no se pasó de los 2 minutos entonces no se le aplica ningún recargo y como son 0 horas en este caso sale sin 0 pero bueno, ya estamos viendo al menos que si está contando el tiempo incluso con minutos y segundos voy a registrar otra entrada para que siga contando el tiempo en el 2 oh no esperemos otra vez ahí está voy a registrar la entrada del 1 no la sé 0 horas otra vez y ahí quedó bueno, ahí lo dejamos porque quiero que vean que aunque haya 0 horas se aplica el descuento ya que si no tendríamos que esperar mínimo una hora para mostrarlo, ¿no? o modificar aquí el código pero bueno y ahora sí vamos al código ok, tenemos esta función principalmente bueno, al inicio es la de imprimir fecha a partir de timestamp aquí lo que estoy manejando para manejar todas las fechas y horas y saber a qué hora entró a qué hora salió cuánto tiempo tardó son timestamps o marcas de tiempo o simplemente números enteros como ustedes saben la fecha y la hora se pueden representar con los segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970 o como la fecha UNIX o algo así entonces básicamente con ese número nosotros podemos convertirlo a fecha y además también podemos sacar la diferencia por ejemplo supongamos que entraste cuando eran no sé cuando los segundos eran 12.000 por ejemplo y saliste cuando los segundos eran 13.000 pues ya sabemos la diferencia básicamente ya como un entero ya no estamos tomando en cuenta fechas sino el timestamp básicamente es lo que estamos haciendo con C básicamente obtenemos el tiempo lo guardamos en un struct y cuando vamos a salir obtenemos de nuevo el tiempo actual y lo vamos a restar esto que ven aquí ustedes es simplemente para imprimir una fecha a partir de un timestamp entonces lo que hacemos es que creamos un local time y simplemente imprimimos podemos acceder al día con M guión bajo bueno con M day al mes con M en este caso te lo regresa desde 0 entonces por ejemplo enero es 0 yo le sumo 1 para que sea enero febrero marzo abril desde el 1 desde el 1 para que diciembre sea 12 y también te regresa el año que los años que han pasado pero desde 1900 esto está medio raro pero así está la especificación entonces te regresa los años que han pasado desde 1900 por lo que hay que sumarle 1900 a eso para que te dé el año actual eso es lo que se ve aquí cuando vemos el estado del estacionamiento esta fecha que se ve acá la estamos imprimiendo con esto y bueno ya luego la hora el minuto y el segundo estamos poniendo el porcentaje 02D para que te ponga un 0 a la izquierda en caso de que sea necesario y bueno también tenemos la función ayudante de consumir una nueva línea esta es porque en ocasiones cuando estamos en un ciclo en C y leemos varias cosas ya sea con scanf o con fgets o getshar o cualquiera de esas en ocasiones no leen el salto de línea en la primera llamada y entonces cuando vuelves a invocar a una función de ese tipo automáticamente lee el salto de línea sobrante del anterior y te lee una cadena vacía entonces básicamente lo que hacemos es leer la nueva línea en caso de que haya y bueno después de eso declaramos el struct lugar estacionamiento este struct es el que vamos a estar manejando en todo bueno en todo el programa vale empezar tiene una placa yo sé que básicamente un lugar de estacionamiento como tal no tiene una placa no está bien definida su propiedad o su nombre como lo haríamos en la vida real pero bueno en este caso ese struct tiene una placa que va a ser la placa del vehículo tiene una entrada que es una variable de tipo time t que bueno básicamente es un entero solo que se se especifica así tiene un estado que puede ser ocupado o desocupado y tiene un tipo que puede ser el de moto o puede ser el de carro y además tiene las horas que dijo el usuario que va a estar bueno de ahí tenemos la función limpiar lugares en este caso lo que hace pues como su nombre lo dice limpia los lugares de todo de todo el arreglo vamos a tener este struct pero en un arreglo entonces esta función recibe un arreglo de tipo lugar de estacionamiento cuya longitud está definida por la suma de la cantidad de carros más la cantidad de motos bueno primero lo que hacemos es recorrer desde 0 hasta 10 o hasta la cantidad de carros y bueno definimos la placa en cadena vacía la entrada no nadie ha entrado entonces está en 0 es decir no hay tiempo que guardar pero lo inicializamos en 0 el estado al inicio es desocupado el tipo es carro y no hay horas bueno hay 0 horas y eso para los carros lo mismo para las motos pero en este caso ponemos tipo moto fíjate que yo aquí estoy iniciando y desde la cantidad de carros es decir desde 10 porque primero están los carros luego las motos bueno después de eso tenemos la función mostrar estado de estacionamiento en este caso es la que ya vimos aquí hace un momento que mostramos el número que es la almohadilla o el gato o como tú le llames y el número en este caso sería el índice en el que vamos más 1 obviamente para que no se le muestre al usuario desde 0 y bueno si está ocupado entonces le ponemos ocupado por y ya ponemos la placa desde imprimimos eso ocupado por placa desde y después invocamos a imprimir fecha a partir de timestamp que va a imprimir ya a partir de la entrada del timestamp ya la fecha y la hora básicamente es lo que estamos haciendo acá ocupado por desde y ya te imprime esto la función ¿no? bueno y si no te imprime desocupado de cualquier modo al final te va a imprimir un salto de línea eso es para los carros después para la moto lo mismo mostramos ahora moto y ocupado o desocupado y bla 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 ¿no? bueno ahora tenemos la siguiente función marcar entrada de vehículo en este caso es cuando un vehículo entra recibe como parámetro el arreglo del estacionamiento básicamente el índice en donde vamos a ocupar el lugar y la placa que le vamos a poner además de las horas que va a estar ahí lo que hacemos simplemente es que modificamos el arreglo para que en ese índice ahora su estado sea ocupado copiamos la placa esto es como asignarle por ejemplo es como hacer un lugar es en la posición índice punto placa es igual a placa pero recuerda que en C no podemos hacer esto para asignar una cadena necesitamos usar str copy o mem copy o str nspy bla 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 esto es para que sea una copia segura para que no haya desbordamientos de buffer y todo eso pero bueno eso es de otro tema simplemente asignamos la placa a la placa es decir copiamos la placa que el usuario ingresó al struct y en la entrada es lo que regrese times y le pasamos null en este caso simplemente le pasamos el timestamp la entrada va a ser el timestamp actual y bueno las horas pues son las horas que nos pasaron como argumento y listo bueno limpiar lugar esta función es invocada cuando ya un vehículo se va y ya tienes que dejarlo desocupado simplemente le ponemos entrada 0 es decir el timestamp lo inicializamos en 0 ahora está desocupado las horas son 0 y limpiamos la placa después calcular e imprimir salida esa es una de las funciones más importantes o más complejas o como la quieras llamar porque en ella marcamos la salida y además vemos si hay recargo vemos cuántas horas etcétera no para empezar inicializamos las horas que dijo el vehículo que iba a estar horas según vehículo si el tipo de lugar es carro entonces se va el total es de las horas que dijo el vehículo que iba a estar por el valor de la hora del tipo de vehículo ya sea carro o ya sea moto entonces en este caso no importa si por ejemplo tú tardas 0 minutos y pides 2 horas se te van a cobrar las 2 horas porque tú dijiste que vas a estar 2 horas y te las cobro no importa si estás menos entonces por eso es que no se comprueba el tiempo transcurrido y bueno ahora aquí tenemos ya la operación con el tiempo ahora pues es igualmente obtenemos el timestamp actual perdón y obtenemos la entrada que ya la guardamos en el struct desde que el auto se registró bueno aquí hay un pequeño comentario de cómo modificar la fecha para las cuentas y bueno ponemos la entrada e imprimimos la fecha bueno el timestamp ponemos salida y ponemos el timestamp de ahora que bueno sería este después ponemos las horas que tú solicitaste y ya no las imprimimos ahora vamos a ver cuál es la diferencia y todo eso vamos a calcular extras etcétera no para empezar sacamos de toda la diferencia cuántas horas se tardó el vehículo ya desde la diferencia de segundos desde que entró hasta ahorita y se la restamos después sacamos la diferencia en minutos que sería como la diferencia está en segundos para convertirlo ahora dividimos entre 60 y luego entre 60 y le restamos eso a la diferencia luego para los minutos dividimos la diferencia entre 60 y al final la diferencia ya sólo va a tener los segundos que ya quedaron ya sin minutos y sin horas es decir primero quitamos lo grande luego lo menos grande y ya luego lo que va a sobrar son los segundos y bueno ahora vamos a ver aquí ya tenemos esto porque necesitamos calcular recargos ahora si las horas que se tardó son más o igual que las horas que el vehículo dijo que iba a estar y además los minutos que bueno las horas que se pasó por 60 más los minutos que se pasó son mayor o igual que los minutos extra para recargo es decir si convertimos las horas que se pasó a minutos y le sumamos los minutos que de por sí se tardó extra y si en caso de que sean mayor que los minutos en los que se le aplica el recargo entonces ponemos la bandera de con tiempo extra en 1 y además calculamos el total del excedente en este caso debemos saber cuántas horas se pasó para eso es que restamos horas menos horas según vehículo lo multiplicamos por 60 para que sean los minutos que se pasó bueno las horas convertidas a minutos y le sumamos de por sí los minutos que se había pasado por el valor por minuto ese es el total del excedente y bueno ya el gran total es el total de las horas que solicitaste más el excedente esto de las horas también se hace en caso de que por ejemplo que tal y se pasa toda una hora completa también debemos tomar en cuenta esa hora no solo los minutos por eso es que se toman en cuenta las horas y bueno ya ponemos tiempo dentro de estacionamiento ponemos las horas los minutos y la diferencia la diferencia recuerda que ya al final va a tener solo los segundos primero tiene todos los segundos de diferencia pero le vamos restando las horas le vamos restando los minutos y al final ya solo tendrá los segundos y bueno si pusimos la bandera de con tiempo extra aquí entonces aquí volvemos a retomarla en caso de que si ponemos el tiempo extra cuánto te pasaste y cuánto vas a pagar por ese tiempo extra finalmente de cualquier modo imprimimos la placa el pago por horas y el total y bueno entonces si yo registro una salida del lugar 1 vemos aquí por ejemplo que estuviste dentro del estacionamiento 10 minutos 59 segundos casi 11 te voy a cobrar los 10 minutos extra porque dijiste que vas a estar 0 horas pero te pasaste más de 2 minutos viste hace un momento que cuando el usuario se tardó 1 minuto y 50 segundos no se le cobró nada entonces en este caso fueron 10 minutos 200 pesos por minuto entonces fueron 2000 pesos y ya aquí te dice total y total entonces ya te dice cuánto pago por tiempo extra y cuánto pagas por las horas que tú pediste obviamente si se hubieran cumplido las horas y todo eso pues sería otra cosa pero bueno ya viste que funciona y ya es lo que justamente te acabo de explicar acá con esta función y bueno marcar salida de vehículo básicamente lo que hace es que calcula e imprime la información de la salida y además limpia el lugar esta función de limpia el lugar ya la vimos anteriormente bueno ahora también el ejercicio esto no te lo he mostrado por cierto vamos a registrar una entrada ay otra vez le di a bueno vamos a registrar la entrada en el 1 va a estar 20 horas ahí está y vamos a registrar otra vez la entrada no importa en otro lugar en un lugar desocupado pero le vamos a poner las mismas placas y me dice que ya existe un vehículo del mismo tipo y con las mismas placas en el sistema entonces yo debo poner otras placas porque no puede haber vehículos desocupados bueno vehículos iguales perdón con las mismas placas en dos lugares eso si sería ilógico pero otra cosa pasa si por ejemplo yo quiero registrar una entrada en el 16 20 horas y si es una moto en este caso yo le puse que si se pueda poner placas repetidas aunque bueno ya sería de validarlo y todo eso eso es porque yo así lo decidí bueno el punto es que esta función es la que te dice si existe un vehículo con placa y con ese tipo básicamente lo que hace es una búsqueda secuencial recorre todo el arreglo de struct o de estructuras o todo el estacionamiento va comparando lugar por lugar si el tipo y la placa es igual a la placa buscada en caso de que si te va a regresar un 1 cuando lo encuentre si acaba de recorrer todo y no hizo el return aquí en algún momento va a acabar de recorrer todo va a llegar a este return 0 en donde tú vas a saber que entonces no existe ese vehículo y bueno tenemos aquí el menú de asignar vehículo en este caso esta función lo que hace es que le va a pedir al usuario el lugar y le va a pedir las horas y además por aquí las placas también las está pidiendo por ahí bueno entonces vamos a ver cómo funciona hacemos un ciclo infinito en donde solo se va a romper si el usuario ingresa a un lugar válido bueno primero pedimos el lugar y lo escaneamos y bla 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 y comparamos para empezar si es mayor que 0 y menor que la cantidad de carros es decir si está entre el 1 y el 16 ahora en caso de que sí vemos si en los lugares está desocupado ese lugar le estamos restando menos 1 porque recuerda el usuario ingresa al lugar contando desde el 1 pero nosotros dentro de la regla usamos un índice entonces le restamos 1 por ejemplo si el usuario elige el lugar 2 nosotros en realidad vamos a acceder al índice 1 porque así se manejan los arreglos desde 0 bueno si está ocupado imprimimos ocupado y se va a volver a repetir el ciclo pero si no entonces el lugar es igual al lugar menos 1 esto es para ya tener el índice ya te lo dije hace un momento y rompemos el ciclo entonces cuando el usuario ya ingrese un número válido si ingresa el 2 y si está desocupado le vamos a restar 1 a ese lugar para ya tenerlo el lugar como índice y ya se rompe el ciclo y después lo mismo usamos lo de las horas ingrese las horas que planea estar en el estacionamiento y escaneamos las horas después de eso consumimos la nueva línea esto es porque al leer este entero va a leer solo el número pero va a dejar el salto de línea por eso lo consumimos acá y bueno después de eso solicitamos las placas de la moto o el carro lo leemos con fgets después removemos el salto de línea de la cadena que acabamos de leer y bueno hacemos el if si existe vehículo con placa y tipo que ya vimos anteriormente entonces le decimos ya existe un vehículo con el mismo tipo y con las mismas placas y entonces el ciclo se vuelve a repetir en caso de que no hacemos un break y ya vamos a tener o sea eso ya indica que ya es válido y además vamos a tener en lectura usuario las placas y entonces ya invocamos a marcar entrada vehículo ya le pasamos el arreglo el lugar la lectura del usuario y las horas y ya lo de marcar entrada de vehículo ya lo vimos bueno después vemos lo de menú sacar vehículo que es igual a lo mismo invalidamos el lugar y después invocamos a marcar salida de vehículo después de eso ya tenemos la función de menú en este caso simplemente mostramos pues las opciones uno registrar entrada dos registrar salida bla 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 y hacemos un if de la elección si la elección es registrar entrada mostramos el menú de asignar vehículo si es dos mostramos el menú sacar vehículo si es tres mostramos el estado del estacionamiento este ciclo se va a romper cuando la elección sea cuatro entonces si el usuario elige cuatro o cualquier otro número se va a terminar este ciclo while se va a terminar esta función y listo y ya finalmente en el main definimos nuestro arreglo de lugares que va a ser básicamente nuestro estacionamiento los limpiamos y invocamos a menú pasándole los lugares y entonces básicamente es lo que se está haciendo acá compilamos y ejecutamos y entonces al inicio se muestra bueno ya para este punto ya se inicializó el estacionamiento y ya te muestra el menú y todo eso y ya está funcionando entonces así es como funciona todo esto obviamente tú puedes hacer las adecuaciones y las modificaciones que tú creas pertinentes te repito el código lo voy a dejar ahí en la descripción dentro de mi blog ve a la descripción ahí dirá en donde tienes que acceder y simplemente ahí vas a poder copiar y pegar el código y ver la explicación escrita si el video te ha gustado te invito a que te suscribas y a que lo compartas nos vemos a la próxima la próxima Gracias.